Bueno, a ver, esto va a ser rápido Quiero atajar las polémicas rápidamente Porque no merecen más tiempo de nuestra atención Este vídeo va a ser serio Me veréis que estoy sin las gafas Porque este vídeo va a ser completamente serio ¿De acuerdo? A ver, los más nuevos no conoceréis a Ahorro Stop El archienemigo del canal Un... señor que por algún motivo Tiene alguna extraña obsesión con nosotros Hacía años que no se le veía Pero ha vuelto a la carga con un vídeo plagadito de tonterías Donde nos acusa de ser unos vendidos En este caso a Disney Sería interesante que vierais su vídeo antes de ver esta respuesta Por aquí saldrá Para que veáis la cantidad de tonterías que dice Y así os ponéis en situación Pero vedlo entero, ¿eh? Vedlo entero Y le dais al dislike Que se joda En fin, comencemos ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Y a mí qué coño me importa? Es que mira que eres cutre, tío Mira que yo me esfuerzo en parecer cutre Me compro un micro y no lo uso Que utilizo un flexo a modo de foco frontal Pero es que lo tuyo es exagerado Con el filtro ese sepia que me llevas ¡Cutre! El pimpinelo está ahí alejado No dice nada No se acercan a los fans Fijaros, fijaros Ahí alejado, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué Dios se lo tiene el pimpinelo? ¡Qué mugroso! ¿Pero qué dices chalao? Si está el calvo ahí pastando y ni te ve ¡Cobarde! Estás ahí escondido detrás de una esquina Hoy día me ha estado todo con pruebas irrefutables De que estos dos impresentables Son unos vendidos Y se venden por el mejor postor de Disney Y por último El plato fuerte La crónica visual definitiva Con lo que ya demuestra Simplemente que es un vendido Y tiene cero credibilidad Pimpinelo No tiene ninguna credibilidad Creo que no tienes mucha idea De cómo funciona la prensa No te preocupes, ahorro stop Yo te lo explico Las distribuidoras, productoras Invitan a prensa, televisión, radio, periódicos A pases concretos Normalmente antes del estreno de las películas ¿Por qué? Lo que buscan Es que estos medios Hablen de la película en cuestión Y la gente que ve esos medios Oiga sobre esta película Y sepa de su existencia Y vaya al cine a verla A día de hoy Youtube tiene mucho público Incluso más que algunos medios tradicionales Y los youtubers Son personas a las que siguen muchas personas Así que interesa que el youtuber en cuestión Hable de la película Para que sus seguidores la vean Y les genere cierto interés Le hagan preguntas del tipo ¿Qué tal está? Y demás Ya están generando interacción con la película Esto influye en la opinión Pues claro que no Ni la de los youtubers Ni la de la prensa tradicional Las distribuidoras No ponen requisitos Lo que buscan Como ya te he dicho Es que hablen de la película Bien o mal Da igual Es publicidad Es interacción con la película Lo importante es que esté en boca de la gente La publicidad mala Sigue siendo publicidad Y hablar mal de ella No va a hacer que no te vuelvan a invitar Es absurdo que pienses algo así ¿Cuántas críticas demoledoras Has leído de medios tradicionales De críticos profesionales En la televisión En los periódicos En la radio ¿Cuántas veces has oído A críticos profesionales Hablando muy mal de películas? Montones de veces ¿Y por qué les siguen invitando? Piénsalo ¿Qué te hace pensar Que con un youtuber Es diferente? Fíjate ahorro Stop Con nosotros Tienes el caso perfecto El 80% O más De este canal Se basa Fundamentalmente En Sacar fallos de películas Y meternos con los directores de cine Según tu criterio Deberíamos estar En una lista negra Apartados de todo ¿No crees eso de verdad? ¿Por qué entonces Nos mandan cada día Información de estrenos Eventos de prensa Adelantos de series y películas Y lo más importante de todo Nos siguen invitando A preestrenos Y pases de prensa ¿Eh? ¿Por qué lo crees? A ver Mira, mira El piojoso este De las gafas Que venden De cartón Que señalan los regalos Una caseta negra Como el color Del alma de vendido Que tiene este miserable También viene Unas caretas de mierda Claro Fíjate Fíjate Cómo se venden De bien Una camiseta De 5 euros Y unas caretas De menos de 1 euro Ese es el nivel que tiene Ese es el nivel de vendido ¡Ay! Dichosos regalitos Vamos a ver Los medios que van Casi siempre reciben Un detalle por ir Ya sea un pin Carpetas Un póster Cositas sueltas Se llama Agradecimiento por asistir Si piensas de verdad Que la gente Se vende Por 4 cosas Que no valen Ni 5 euros Es que vives En la verdadera inopia Para tu información Querido ahorro stop Llevo yendo a pases de prensa Desde 2004 Empecé como fotógrafo Cámara de televisión Para eventos con famosos He asistido como prensa escrita Para páginas web He asistido como tertuliano Para podcast He hecho reportajes en vídeo Y ahora con Youtube Desde 2004 Llevo yendo a pases de prensa Y te aseguro Que he recibido detalles En aproximadamente 8 de cada 10 pases No te exagero Y ya no hablo Simplemente De que te regalen una camiseta De que te regalen una taza Simplemente Te dan desayuno Te dan merienda Te invitan a comer Te dan palomitas Te dan bebida Esos son detalles También que dan Y tú te crees Que porque a alguien Le regalen una Coca-Cola Se va a vender Una persona que está trabajando Que te crees Que esa persona No se puede comprar una Coca-Cola Te has quedado con la cifra ¿No? 2004 ¿Sabes qué? En 2004 Youtube no existía Y yo yendo como fotógrafo Que ni siquiera tenía voz Recibía regalos de la prensa ¿Qué pasa? ¿Sabían que yo del futuro Iba a ser Youtuber Y me iba a seguir mucha gente? ¿O estaban practicando Y ensayando Para comprar Youtubers en el futuro? Pero bueno Ya que tú aportas tantas pruebas Yo también las voy a aportar Tengo aquí algunas cosillas Que igual te sorprenden Mira querido Horrostop Conservo el primer pase de prensa Que tuve Este pase de prensa Me lo dieron en una Premiere Que no pase de prensa Que no es lo mismo Que se hizo en la Gran Vía de Madrid A este evento Fui como cámara de televisión ¿Sabes qué película fui a ver? Transformers ¿Vale? ¿De qué años Transformers? Mmm Vale Pues ahí estaba yo con mi camarita Grabando a los famosos Incluido Michael Bay En este evento Yo fui como cámara De una televisión Muy famosa de España Que ya desapareció Y como regalo Me dieron una camiseta La cual no conservo a día de hoy ¿Por qué la distribuidora De Transformers Iba a hacerle regalos A un cámara De una televisión Que tenía un 0% de ESR? ¿Por qué? Para comprar mi opinión Para comprar la opinión De un cámara Que no va a hablar Y no va a opinar ¿En serio? Querido ahorro stop ¿Ves estas barajas? ¿Sabes de qué película son? Casino Royale Yo aquí fui como fotógrafo Trabajando para una revista ¿Por qué? Baraja que a día de hoy Sigue precintada Y esto fue en el año 2006 ¿Por qué iban a regalar A un fotógrafo De una revista Unas cartas? ¿Por qué iban a tener Un detalle con un fotógrafo Que no iba a opinar? Por cierto Casino Royale De Disney Y esto lo queda aquí Mira También Robocop Fui al pase de Robocop Y aquí tengo una camiseta Una camiseta Que brilla en la oscuridad De la tarde de Robocop Me la dieron En el festival de Sitges Festival En el que 2012 Fui invitado Como prensa escrita Y el festival Al que no he vuelto a ir Porque no me gustó ¿Vale? Y lo digo aquí Invitado Y ahora digo que no me gusta ¿Qué te parece? Mira Rebuscando He encontrado más cosas No solo el cine Hace este tipo de cosas Aquí tengo una camiseta Del Duque Nuken Que me regalaron Por ir a un evento Del Duque Nuken De 360 Esto que a día de hoy Sigo sin saber Para qué sirve Que me lo dieron En el corredor del laberinto Me han dicho en el vídeo Que esto es para poner el móvil Pero el móvil aquí no engancha A mí no me estaféis Que esto no engancha en el móvil ¿Quién es más? Aquí hay de todo Mira Tengo agendas de series Tengo unos cascos Que me dieron en el pase De Iron Man 3 ¿Vale? 2013 No teníamos canal de Youtube Y también por ejemplo Tengo una camiseta De Black Panther Que nos la dieron en Enero Y no la he sacado de la bolsa Porque Black Panther Me pareció una película Hecha con plantilla Y no voy a llevar Esta camiseta Aluciéndola ¿Vale? Pero aquí está el regalo Como ya te he dicho También he hecho podcast Y en esa época Jamás hablé bien De una sola película De las que fui a ver De hecho en el podcast Era conocido como El machacador de películas A señor Pinigol Pini Muy buenas Sí, estoy despierto Pero no he participado todavía Bueno, bueno Y como no Nuestro ausente En el último podcast Te echaron de menos Por ahí alguno Nuestro destrozador De películas Don Thrawn Muy buenas Muy buenas Hola, muy buenas Muy buenas Aquí estamos gente Destrozándolo todo de nuevo Pese a que joda Porque este bicho Con esa cara Deforme Que parece Sloty ¿Verdad? Tiene un ojo así Para arriba y tal Sí, pero Es bicho encima Claro, es bicho Es que esa cara tan ridícula No la puedes poner En primer plano Cinco segundos ¿Sabes? Mira, además he rescatado Una crítica escrita Que hice De la película Hobbit A la que por cierto También fui invitado Que en la descripción La tenéis Es una crítica Un tanto destructora Pero os dejo el link En la descripción Por cierto, Rostop Te pareces un montón A Barbudez El que lleva la página web Que he dejado en la descripción Qué cosas El Hobbit la puse a parir De la forma más desagradable Que se me ocurrió Y al año siguiente Cuando estrenaron La segunda parte Me volvieron a invitar Y fui yo el que no quise ir Y esta web mandó Otra persona Que fue a la segunda parte También la puso mal Y les invitaron a la tercera Bueno, como ya te he dicho Estos regalos son Un agradecimiento Al medio En cuestión por ir Ya sea periódico Tele o youtuber Hacer un hueco de tu tiempo Para ir a ver la película ¿Sabes por qué Hacen este tipo De agradecimientos? Porque nadie cobra Ni siquiera La prensa tradicional Cobra por ir A estos eventos Y os lo digo yo Que de prensa tradicional Sé un rato Actualmente un youtuber Es perfecto Para promocionar Cualquier cosa Vamos a poner el caso De Rubius Es un caso muy alto Pero un caso Que todos vais a entender Y todos vais a saber Quien es la persona Tú invitas a Rubius Y aunque Él no dedique un vídeo A hablar de la película Como pudimos hacer nosotros Rubius Con que simplemente Eche una stories En el Instagram Con una camiseta de Marvel Eso tiene un alcance De miles y miles Y miles de personas Posiblemente millones Un tweet De alguien tan famoso Como él He ido a ver Esta película Se puede convertir En trending topic España Y tienes antes del estreno Un trending topic Hablando de la película En cuestión Es buena Es mala Tiene buena pinta Tiene mala pinta Qué ganas tengo de verla Yo no pienso verla Ni muerto Y eso hace un efecto Masa enorme Y por eso invitan A gente famosa A estos eventos Y ojo a Rostop Yo no voy a ir de santo Ojalá pagarán por esto Ojalá alguien en este mundo Quisiera pagar Por mi opinión Ojalá Pero sabes qué Eso no pasa Ni va a pasar nunca Ni conmigo Ni con nadie Que no te vale El cine Las series La televisión Y los videojuegos No te preocupes Te puedo poner más ejemplos Yo tengo un canal En el que hablo De juegos de mesa En este canal Una vez hice una crítica Sobre un juego Y la crítica fue Regulera Puedes observar Lo que me contestó La distribuidora De este juego Eso es Básicamente me mandan La segunda parte Para que vuelva a hacer Otro video sobre ella Pese a que hablé mal Del primero No sé Empiezan a ser Demasiadas coincidencias ¿No te parece? Así que querido A Rostop Por favor Si no tienes ni idea De cómo funciona la prensa No hables más Del temita de los regalos Sé que es mucho pedir Para alguien tan tóxico Como tú Así que no lo hagas por mí Hazlo por ti Sí Por ti Para evitar seguir haciendo El ridículo de esa manera En la que lo estás haciendo Pero voy a hacerte una cosita Mi dinero Cuando salga este video mío Cuando salga publicado Tú corriendo Vas a ir al video Que has hecho antes De Infinity War De los regalos Y lo vas a borrar Pero no te preocupes ¿Sabes qué es lo bueno? Que yo he hecho PUM Y me lo he descargado Y lo tengo en mi disco duro ¿Para qué? Para cuando tú Vayas a borrarlo Porque te he dejado mal Dirás No, 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 no Que yo no he subido Ningún video de ello Que eso es mentira O resto miente No, 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 no Porque lo tengo descargado Madre mía A ver Si supuestamente Nos han pagado Por este video ¿Cómo vamos a borrarlo? Tío Piensa un poco Y mira Si de verdad te crees Que vamos a borrar Un video Que ha llevado Horas de trabajo Porque aparezca Un tóxico Intentando rascar visitas Es que No Es que ni siquiera Tú te puedes creer eso No creo que seas Tan tonto De creer algo así Bueno gente Pues hasta aquí la respuesta Siento este rollo Pero es que de verdad El cutre este Del fondo sepia Saca lo peor de mí En fin Esta es la primera Y la última vez Que respondemos A este tipo de Polémicas No queríamos hacer este video Pero lo último que queremos Es que veáis un video De gente Que no sabe De lo que habla Como Ahorrestop Y que os confunda Innecesariamente Y bueno Lo dicho chicos Pues espero que os haya gustado Verme de forma seria Alguna vez Muchas gracias Si habéis visto el video Completo Espero haberos convencido Porque yo ya de verdad No se de que otra manera Se puede convencer a la gente Y bueno pues nada Dejaos vuestro like Si queréis que sigamos Machacándolo todo Que para eso estamos aquí Y ya está No tengo nada más que decir Hasta luego ¡Ahora!